Las autoridades de tránsito del municipio reportan algunos accidentes durante el fin y comienzo de año, así como la inmovilización de varios vehículos por incumplir el toque de queda. Al igual que lo señala la Policía Nacional, durante el fin de semana del 24 de diciembre del 2020, se presentó un buen comportamiento ciudadano, todo lo contrario durante el fin de semana del 31 de diciembre al 3 de enero del 2021. Para el 24, 25 y 26 de diciembre se redujo aproximadamente, en comparación con los años anteriores, se redujo aproximadamente en un 100% la accidentabilidad en el municipio por el toque de queda y la restricción a la movilidad. En estas festividades se realizaron por parte de la inspección de tránsito cinco comparendos por infringir esta norma de movilidad. Para el fin de semana del 31, en lo corrido del 31, del 01, 02 y 03, se presentaron seis accidentes de tránsito, ningún accidente de consideración. Por parte de la inspección de tránsito, agentes de tránsito, se realizó diferentes patrullajes junto a la policía y el ejército por todo el municipio para que la ciudadanía acatara el toque de queda. Los ciudadanos que fueron sorprendidos infringiendo esta norma, se les impuso un comparendo que oscila entre los 15 salarios mínimos diarios legales vigentes y se les inmovilizó el vehículo. Se realizaron ocho comparendos por no acatar esta restricción. Reportan además, desde la inspección de tránsito y transporte municipal, un fuerte accidente el pasado 5 de enero del presente año en la vía hacia Nariño. Para el martes 5 de enero del 2021, se presenta accidente de tránsito múltiple, un choque múltiple entre tres vehículos tipo motocicleta. En la vía de Sonzón-Nariño, en el sector conocido como La Avenida, se presentaron cuatro lesionados, tres de ellos de consideración, los cuales fueron remitidos a la ciudad de Medecín por la gravedad de sus lesiones. Desde la inspección de tránsito, se maneja la hipótesis de accidente el exceso de velocidad. Desde las autoridades de tránsito del municipio, se invita nuevamente a cumplir las normas de tránsito, además de acatar las normativas que se están dando desde el orden departamental con respecto a las restricciones a la movilidad. Esto para prevenir posibles accidentes, los cuales ocasionan más presión sobre las unidades de cuidados intensivos que para el caso del oriente antioqueño se encuentran completamente ocupadas. ¡Gracias! ¡Gracias!